Bienvenidos a la página oficial del evento Open Hacienda, donde podrás consultar información de interés sobre los retos que conforman el evento. Este es un video que guiará tu navegación en la página de Open Hacienda. Para acceder a la página de Open Hacienda, puedes hacerlo por medio del enlace en pantalla o por el acceso directo en el carrusel de la página oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además del enlace de acceso publicado en las redes sociales del Ministerio. Podrás encontrar los cinco retos ubicados en la parte inferior de la página web de Open Hacienda. Dando clic en el reto al que deseas acceder, te remitirá a un documento PDF que tiene la descripción del reto y el enlace directo que redirecciona al formulario de participación del reto seleccionado. El diligenciamiento del formulario es anónimo, así que solo debes escribir tu propuesta o iniciativa y enviarlo. Si quieres acceder a todo el material que hace parte de las memorias del evento, podrás encontrarlo en la página de Open Hacienda, además del enlace de votación.